Ay, 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 esto se ve un poquito. No, no. Ay. ¿Ves? Vidya cree que quien provocó el incendio es alguien ajeno a Röller. Pero si hay una relación entre el incendio y mi patín de cristal, como yo creo que hay, eso puede ser alguien de acá, de adentro. ¿Pero por qué lo dices? Por la charla de Benicio con su cómplice. Mi intuición me dice que es alguien de acá, de adentro. Bueno, habrá que averiguarlo, ¿no? Sí. La clave es de este pañuelo, Simón. Mira, ese pañuelo a mí ya no se me olvida. Hay que encontrar al dueño o la dueña, ¿no? ¿Y cómo? ¿Cómo vamos a encontrarlo?